A quien está aquí en los estudios, acompañado de su hija Maya y de mucha gente que se fue convocando y congregando en este encuentro en este reencuentro de almas para poder compartir un mensaje, para compartir un legado nos encontramos con Betty, que desde el año 1983 según el libro Erx, Camino de Retorno comienza a recorrer el camino interior que conduce al despertar de la conciencia y a la integración con la hermandad blanca junto a su esposo Ángel Cristo Acoglanis y el compromiso desde este lugar y la madurez alcanzada a través del mismo le permiten hoy revelar la génesis de Erx como así mismo cada uno de los centros que componen el propósito divino su vida se desarrolla en el plano material y espiritual siguiendo los lineamientos marcados por la hermandad también vamos a ir compartiendo la contratapa para ir acercándonos a la palabra y a la voz y al mensaje de Betty en este segundo libro que es Erx, Integración y Trascendencia Betty en su primer libro, como dije recién, Camino de Retorno que fue editado en el 2007, reveló la génesis del mundo interno y hoy muestra con Erx la integración y la trascendencia el camino revelado por la hermandad blanca dentro del proceso de transición planetaria que conduce al hombre y a la humanidad a su integridad, a su integración y a su trascendencia y en su tercer libro, aunque continúan los relatos y continúan las transmisiones y los mensajes Erx, Conciencia Uma nos enseña a descubrir al Cristo en el otro este es el mayor desafío que nos propone a través de este libro y de este trabajo y de esta tarea Beatriz Moon, Betty Acoglanis en este libro y para ello nos recuerda que las jerarquías de Erx están siempre presentes para indicarnos el camino externo e interno que nos conduce a la trascendencia humana y planetaria a la ascensión definitiva y en el sendero de retorno aún se escucha la infinita ternura de Saruma que en el nombre de sus hermanos nos llama de vuelta a casa diciéndonos Uru Uru Mawak Sikyuk Bueno, le damos la bienvenida a Betty Betty, muchísimas gracias bienvenida a los estudios de la Sirius bienvenida a Peregrinos Gracias Carlos por invitarme a este encuentro, a este tiempo en donde compartiremos juntos, no solo este día, sino ese encuentro que está programado para que vivamos este tiempo de sembrar lo nuevo lo que está determinado por el camino del despertar Betty, por un lado quiero agradecerte porque fuiste la primera persona que fuimos a convocar hace un ratito hablábamos que estábamos como medio nerviosos digamos, yo no sé si tenés la dimensión de la referencia que tenés para muchos de nosotros que estamos transitando y estamos buscando de lo importante de tu camino y de lo importante de tus transmisiones y de los encuentros y eso a veces nos da como cosita, ¿no? de no plantear nada que suene en medio desubicado y fuiste la primera persona y nos dijiste que sí y nos dijiste que sí al programa y estamos muy felices y hoy te agradezco infinitamente esta posibilidad de encuentro en realidad no miro la dimensión porque verdaderamente vivo la vida día a día y busco transmitir a través del sentir del corazón lo que está revelado y está manifestado por la hermandad soy una persona que vive lo cotidiano dentro de este camino de integridad divina y que realmente lo que pretende es dar a conocer lo que manifiesta la jerarquía porque estamos dentro de un proceso que nos lleva a la madurez, a la comprensión y nos lleva a la integridad de lo que representa el hombre como ser humano y ser divino y es un tiempo maravilloso a pesar de todas las circunstancias que se pueda vivir en lo global es un tiempo de gran oportunidad y tenemos que transmitirlo, vivir ese tiempo para poder revelar lo que está ya determinado por esa ley mayor dentro del orden que se está manifestando Muy bien, muchísimas gracias Antes de ingresar definitivamente a esta etapa, a este proceso que según el libro comienza, tiene un comienzo en 1983 seguramente antes tenías algunas inquietudes que te llevaron a este encuentro ¿Cuáles son los pilares? No, a ver, ¿cómo era la vida de Betty antes del 83? Bueno, yo hoy en día lo estoy transmitiendo, la historia en el blog que he creado, que se llama Betty Moon abriendo puertas y ventanas porque creo que es el tiempo en donde yo voy a contar la historia real la historia de lo que ha sucedido en el largo camino de ese encuentro de ese compartir la vida junto a Saruma y junto a mis hijos, a mi familia porque es una vida que está ligada al orden humano al orden consciente del compromiso que revela el poder asumir esta etapa de transformación y de revelación que tiene la jerarquía para que podamos compartir la transición planetaria en realidad hasta el año 83 si bien tenía ciertos aspectos perceptibles, internos y conocía el desarrollo que realizaba Coglanis verdaderamente no estaba empapada de lo que significaba el encuentro extraterrestre especialmente un camino que estaba relacionado a lo fenomenológico y si bien llega ese mensaje a Ángel que era la convocatoria desde Aurora para ceder sus brazos mi temor fue muy grande porque verdaderamente estaba ligado a lo que yo consideré que era totalmente concreto y verdaderamente tenía mucho temor de que le quitasen sus brazos pero lo tomé literalmente lo que ocurre es que bueno después con el tiempo comprendí que esto era parte de un proceso que está relacionado a lo que es la columna vertebral y que lo que es también ese eje crístico esa construcción de una nueva tierra una nueva conciencia y verdaderamente él era la persona indicada o sea cada uno de nosotros es la persona capaz de asumir y de comprometerse porque cada uno tiene su tiempo su momento tiene su libre albedrío y su tiempo de decisión para incursionar dentro de un camino de experiencia y de revelación si bien aquel tiempo estaba dedicada a la familia a criar los hijos verdaderamente el reencuentro con la hermandad fue sorprendente y fue sentido desde el corazón desde lo interno pero también hubieron muchos planteamientos dudas momentos de incertidumbre y realmente yo lo estoy contando porque bueno forma parte de cómo ir creando creándose creyendo comprobando cómo es la experiencia en un camino que tiene la vida misma y que realmente después uno se encuentra con ese mundo tan sorprendente tan independente tan tan ilimitado que es el conocimiento sagrado Betty ¿y cuáles serían los valores que vos identificas en vos que te sostuvieron en todo este en todo este proceso que estás compartiendo en todo este proceso de dudas certezas incertidumbres pero que de todos modos seguías caminando si ha sido la fe la confianza en la hermandad y la perseverancia en la continuidad de un camino que si bien tuvo muchas etapas difíciles porque tuve que reafirmarme a mí misma en el momento que se produce la muerte de Ángel tuve que definir cómo y de qué manera avanzaría continuaría si bien él muere en el 19 de abril yo el 21 lo estoy asumiendo ante toda la hermandad la continuidad realmente desde ahí comencé un proceso de experiencia totalmente distinto en donde yo tuve que adaptar y equilibrar todo lo que estaba como conocimiento transmitido y todo lo que iba a revelar mi proceso interno en ese camino que iba a conducir a lo que hoy soy y que verdaderamente tuve que madurar para poder transmitirlo con esa certeza esa convicción y esa confianza que hoy me permite continuar revelando lo que ha sido lo que es y lo que será nos encontramos con Betty Moon Betty Acoglanis y quiero dar la dirección correcta del blog para que los oyentes puedan ingresar es betty con doble t y moon m u h n punto wordpress punto com betty moon punto wordpress punto com ahí van a poder acceder semanalmente que tarea no semanalmente un ritmo encuentro constante estoy semanalmente escribiendo tome esta decisión porque no es algo que alguien puede modificar simplemente lo escribo lo edito se crea a través de todo un contenido que realmente asumo totalmente para poder transmitir lo que ha sido porque es parte de lo que también mis hijos están pidiendo que se pueda dar a conocer porque se habló mucho de su padre y verdaderamente se ha dicho cosas que no corresponden entonces iré desarrollando todo ese contenido para que de esa manera ellos puedan comprender no solo ellos mis hermanos mis amigos todos los seres que de alguna manera me acompañan en este retorno que puedan comprender cómo se ha ido desarrollando esa vida y cómo estamos compartiendo lo mismo que es el despertar nos encontramos con Betty Moon Betty Acoglanis estamos en Sirius FM vamos a ir a una pequeña pausa musical para que empiecen a sentarse y a integrarse en nosotros estas palabras y continuamos con Betty después de esta brevísima pausa musical la directora que tuve me dijo ni bien empecé me hicieron pagar el derecho de piso y entonces el primer día vi un acto mi primer día como docente un acto 19 años y la la directora me dice si estás nervioso decí por micrófono que estás nervioso y te vas a calmar así que estoy compartiendo que estoy nervioso que estoy feliz y que estoy muy contento y que espero estar a la altura para que la gente pueda acceder al mensaje al mensaje de la hermandad a tu mensaje y a este proceso tan fuerte tan intenso y de tanto tiempo que tiene que ver con develar las jerarquías a nosotros a los seres de superficie ¿cómo arranca este proceso? ¿cómo es el encuentro con Ángel? ¿cómo arranca este proceso? ¿cuáles fueron los primeros pasos en este camino? el encuentro de la hermandad con Ángel fue el llamado que él tuvo desde Aurora en realidad fue convocado desde allí desde Uruguay salto por Ángel María Tona porque fue el portavoz de la hermandad desde lo físico y verdaderamente fue quien le permite estar presente porque Ángel ya tenía conciencia conocimiento tenía la posibilidad interna de poder participar de un reencuentro verdaderamente yo tengo algunas informaciones que hoy no podré dar porque bueno van a ser las perlitas del blog en realidad lo que pasa es que es importante saber que él ya estaba aguardando su momento para poder vivir esto que verdaderamente lo lleva a hacer ese paso tan importante esa entrega tan importante que es ceder toda su naturaleza a un ser procedente de las pléyades verdaderamente ese encuentro se da en Aurora Ángel Mariatona y Ángel Cristo Sacoglanis no es casualidad hay una causalidad porque la energía de Aurora es totalmente mariana la energía de Erx es crística y a su vez es búdica verdaderamente son dos ángeles en realidad en nombre pero energéticamente también que consolidan esta realidad con la hermandad para poder transmitir y hacer conocer todo un proceso que va a desenvolver la transformación de la materia y la posibilidad de integrar la luz del alma siendo consciente del hombre desde su origen hacia ese retorno a esa transformación a esa transmutación y a esa transfiguración que tiene que acontecer en este periodo en el cual estamos ya encaminados en este proceso se sucedieron distintas aperturas distintos encuentros llamados si en realidad inicialmente cuando asume Saruma ya está determinado el lugar que es Terrones para abrir el portal hay algo que es muy significativo y muy sorprendente porque si nos tomamos en cuenta que es algo muy importante y muy valioso para todos nosotros en Aurora por ejemplo Aurora es el amanecer de un nuevo día y en realidad era la luz que iba a ingresar hacia el mundo a partir de esa hermandad extraterrestre para que el hombre comience a recorrer un camino hacia ese salto cuántico fíjense en ustedes lo sorprendente Aurora salto Uruguay Urú Urú Máhuac Siquiú como hablaba que significa ven ven hermano mío tiene esas tres referencias importantes hoy puedo decirles que también esta zona tiene tres aspectos que son fundamentales dentro de este proceso que no es casual que se haya elegido magnéticamente esta área esta zona y realmente es muy importante tener en cuenta tenemos el cerro Uritorco que tanto se habla desde Capilla del Monte y realmente es el cerro macho Viaraba Charaba es en realidad está simbolizando lo femenino y Terrones los Terrones es el hombre mirando al cosmos tres aspectos que son esenciales necesarios de tener en cuenta lo macho la hembra y el hombre como unidad en realidad es lo que verdaderamente el hombre debe es contemplar su origen su camino de trascendencia su camino que es el camino del cielo lo que verdaderamente hace que su alma recobre esa memoria o recupere esa memoria sagrada para traer el conocimiento hacia la tierra en donde vive su experiencia de vida humana porque él tiene que adquirir el conocimiento humano en toda la extensión que representa la encarnación y despertar esa memoria para traer lo que está determinado en su ciclo de evolución ¿de qué años estamos hablando cuando hablamos de Salto Uruguay cuando hablamos de el despertar de Erx o la iniciación de esta nueva etapa ¿está bien decir que Erx tuvo otras etapas anteriores a Zaruma? estamos hablando en primer lugar desde el 76 hablamos de Aurora como inicio de un proceso que va a llevar a tener conocimiento posterior porque después de 7 años recién se lo convoca a Ángel Cristo Sacoglanis y verdaderamente en el 83 se abre en ese mismo año que se lo convoca se abre el portal o las puertas que conducen a la ciudad dorada en realidad tenemos distintas etapas de Erx si bien los centros energéticos siempre existieron no estuvieron conectados con la superficie en realidad siempre estuvieron latentes en el interior de la tierra es como los órganos están existen pero no están conectándose porque porque no era el tiempo oportuno de vivir ese contacto ese encuentro y ese despertar se necesitaba madurar los ciclos para que el hombre pudiera comprender lo que significa la integración con la hermandad o sea ser parte y partícipe de un proceso que lo llevaría a él a ubicarse dentro de un de una trascendencia y que le daría la oportunidad de revelar el contenido divino que existe y está latente en su propia memoria cuando hablamos de en esta etapa fue necesario que Saruma se incorpore a un ser de superficie que fue Ángel en realidad la decisión la toma la jerarquía mayor o sea el gobierno celeste central nosotros vivíamos en Villa Allende está grabado esto en realidad están todas las las grabaciones porque verdaderamente lo que se necesitó era tiempo real tiempo para acelerar el proceso que está desde ese origen hasta el tiempo hoy es importante tener en cuenta el tiempo material que hubo porque dentro de los ciclos que hoy yo ya estoy manifestando tiene que ver lo tenemos que ver globalmente desde el inicio hasta hoy ¿por qué? porque lo que se necesitó es que hubiese un ser con conciencia conocimiento determinación y poder concretar el plan de la hermandad o sea el plan que es un plan que es el comando a estar que es la máxima jerarquía son muchos los a estar y que realmente forman parte del proceso que va a llevar a la humanidad a esa trascendencia y ese mundo que va a ser creado para reubicarse dentro de un nuevo sistema entonces si la tierra corre ese peligro de destrucción que el hombre en su inconsciencia genera la hermandad tiene que actuar porque este mundo fue creado por y para el Cristo para el Hijo de Dios y verdaderamente este mundo no se va a destruir tiene que continuar esa evolución que permitirá estar presente con él en esa trascendencia que también él va a realizar pero en la cual estamos insertos para poder vivir el proceso constante evolutivo que requiere la experiencia de un ser que tiene conciencia de la luz y de la continuidad de esa luz en escalas mayores cada vez nos encontramos con Betty Moon Betty Acoglanis los invito los invito a recorrer a su blog que es Betty Moon Betty con doble T Y Moon es M-U-H-N punto Wordpress punto com Betty Moon punto Wordpress punto com en este sentido en el cual estábamos charlando acerca de de la decisión de la jerarquía de la hermandad y la decisión de Ángel también que dice si a este llamado tan fuerte ¿no? si la decisión inicial de Ángel de ceder sus brazos y la posterior decisión de entregar su naturaleza en realidad Ángel el alma el alma se retira en el año 83 e ingresa el alma de Sarumá es un poco complejo entenderlo en su propia en su primer momento pero los años me dieron el conocimiento la visión la comprensión y también también la revelación de que no se modifica la personalidad totalmente hay muchos aspectos que kármicamente se asume por ese alma porque porque existe una tierra existe un compromiso dentro de la encarnación y bueno dentro de esos ciclos quien asume vivir ese tiempo va a aceptar también el proceso final el desencadenamiento de lo que determina el retorno o los ciclos a los cuales elige con su propio libre albedrío si bien se amplía la conciencia se adquiere el conocimiento se crea todo el propósito y el programa dentro de las etapas Saruma vivió seis años seis años dentro de una realidad humana y compartió una vida humana cotidiana una vida con la familia con los hijos con los hijos que vinieron con Diógenes fue el tercero luego Nicolás y Maya o sea que verdaderamente toda esta etapa yo la he vivido como familia la he asumido como madre como esposa y también como sacerdotisa porque hay muchas etapas que verdaderamente han dado conocimiento certeza seguridad confirmación porque hoy estoy relatando muchas de las anécdotas y muchas experiencias propias que en el momento del desenlace de la muerte de Ángel tuve que colocar en ese balance y reafirmar la continuidad porque sabía que esto era lo más importante el camino que lleva hacia el conocimiento de esa hermandad y lo que nos permite adquirir a través de la experiencia entre dos planos balancear el cielo y la tierra o sea aprender que en la tierra vivimos experiencias que forman parte de nuestro proceso kármico y en ese cielo descubrimos también un conocimiento que va a ayudar a cómo podemos adaptarnos en tiempo espacio para poder vivir adecuadamente la liberación del karma y la incorporación del dharma o sea la herencia que tanto hablaba Saruma de ese reencuentro con el mundo interno cuando recorríamos el camino hacia la fuente nos encontramos en Sirius FM en Peregrinos me parece que es un momento para ir a un pequeño tema musical y poder dejar que estas palabras impulsen y se encuentren con nuestra propia esencia continuamos aquí en Peregrinos en minutitos no más vamos a seguir con Betty tiene historias que necesitamos conocer tiene historias que se están develando de diferentes maneras a través de publicaciones a través del blog y también de los encuentros con Betty en Iquillamuaica en este lugar elegido Betty a esta altura me parece que estaría bueno ver qué es Erx cuál es la función y si fue develándose el sentido más profundo de la existencia de Erx a lo largo de estos treinta y pico de años de tarea o si siempre Erx fue siempre lo mismo en todo este proceso bueno Erx significa encuentro de remanentes del cosmos sideral en realidad es el encuentro de todos los peregrinos eternos seres que avanzaron en ese camino buscando la verdad buscando el Cristo buscando el conocimiento de lo que manifiesta su esencia lo bello lo bueno y lo sagrado que existe dentro de uno mismo el autoconocimiento buscando el sentido que le otorga la luz para poder tener la guía hacia ese camino de unicidad que debe generarse entre la naturaleza humana y la esencia divina Erx tuvo muchas etapas en muchos ciclos que son denominados los ministerios de Mayuma porque nosotros somos seres solares como esencias y dentro de ellos han habido disculpa ministerios o sea ministerios son ciclos que determinaban etapas energéticamente programadas dentro del campo electromagnético solar que inciden totalmente sobre la corriente energética del alma y permiten establecer la relación entre el hemisferio derecho y el corazón permitiendo crear el campo electromagnético o sea la electricidad del cerebro y el magnetismo del corazón generan el aumento de percepción a través del conocimiento superior y el despertar de la intuición para poder de esa manera integrar al hombre con el conocimiento que posee desde siempre en ese camino que debe aprender a reconocer a revelar y a recorrer en realidad Erx ha tenido una primera etapa con Saruma que es fundamental porque porque él ha marcado el inicio el portal o sea abrir el portal significó conducirnos hacia adentro hacia ese mundo interior pero también hacia adentro de nosotros mismos o sea hacia adentro de lo que tendría y tiene que revelarse verdaderamente en esta etapa fundamental para el hombre y la humanidad en esa primera etapa Saruma mostró la existencia de esa hermandad extraterrestre porque no estamos solos estamos siendo acompañados viviendo este proceso de proximidad permanente en muchas oportunidades visibles y en otras perceptibles porque hay muchas formas de conectarnos y a través de ello vamos descubriendo cómo vamos sutilizando la naturaleza humana y vamos teniendo referencias que son fundamentales para ese crecimiento para ese estado de conciencia recién me preguntabas cómo está ubicada en qué dimensión está en una dimensión en realidad etérica superior verdaderamente en una esfera que la engloba más o menos a unos 15 kilómetros debajo de la tierra es una ciudad bellísima bellísima realmente sorprendente porque tiene una dimensión de más de 100 kilómetros de radio esta esfera y donde se encuentran una ciudad real por supuesto con ríos con agua con seres con todo con todo con casas con templos con existencia o sea no es algo que vos decís es sutil solamente no porque desde la luz hacia la naturaleza constituida es un paso nada más es decodificar la frecuencia es establecer la relación entre una vibración en un determinado plano y en otro entonces este mecanismo que todavía el hombre no ha logrado integrar porque la mente lo detiene verdaderamente por el temor a la desidentificación en realidad para esa hermandad existe ese mundo en el cual existe vida una realidad de experiencia y de proceso de evolución semejante por eso muchas veces cuando se habla de la ley de manifestación es como es arriba es abajo en realidad en ese mundo en ese mundo interior en esa vida se proyecta todo un contenido para que el hombre de superficie ese hombre que habita en este plano pueda realmente entrar en el contacto pero para entrar en el contacto debe encontrar la estabilidad interior y debe encontrar la capacidad de abrirse a lo desconocido a la receptividad de ese mundo en el cual le va a traer toda una enseñanza para que él pueda avanzar sin temor porque lo que lo detiene es el miedo y verdaderamente estamos en una etapa en donde ese potencial que debe surgir debe ser para dar testimonio de fe de credibilidad de confianza en la capacidad propia que posee el mismo hombre porque él tiene toda esa cualidad que debe ser amplificada por sí mismo cuando él conoce sus propias reacciones y él aprende a recorrer el camino con la decisión y la determinación que genera el llamado de su alma y la oportunidad de integrarse en una en una travesía totalmente diferente en ese sentido entonces Erx no se expresa en el mundo físico tal como nosotros lo percibimos si se expresa a través de nosotros mismos porque nosotros somos también Erx nosotros somos dentro de nuestro mundo interior está esa semilla esa partícula que posee ese mundo existente solo que Erx es la fuente como si fuese una una gran luz que se irradia desde adentro de la tierra para proyectarse en la unión con el sistema planetario verdaderamente la función que tiene es irradiar irradiar y generar el campo lumínico para que todo ser pueda hallar el camino hacia la verdad que está dentro de sí mismo y en este sentido esta región tiene condiciones telúricas particulares para que se pueda asentar esta energía o puede estar esta gran conciencia esta esfera podría estar asentada en cualquier lugar no tiene las condiciones como he marcado uritorco viaraba charaba y terrones y tiene la condición en la cual todos conocemos muy bien la gran cantidad de oro es muy cierto el oro es en realidad procede desde la corriente solar desde el origen por eso es inmutable y verdaderamente contiene ese referente que le permite crear la sintonía acorde a la frecuencia del sol central entonces esta amplitud vibratoria genera la posibilidad de que el hombre conecte su propio sol interno a ese sol que verdaderamente pertenece o sea es como ese átomo permanente que se va a ir expresando a través del crecimiento a través de la madurez y a través de la confirmación de sus votos a medida que recorre el camino en cada escala en la cual se va insertando a medida que va avanzando en este encuentro de remanentes del cosmos estamos hablando de distintas civilizaciones también hay remanentes que ya han transitado el proceso humano en la tierra si nosotros también somos parte de ese proceso porque no olvides Carlos que lo cierto es que esto es una alianza eterna es un compromiso con el Cristo histórico entonces hemos pasado por muchas circunstancias de vida hemos vivido diferentes etapas en la tierra hemos reencarnado innumerables veces porque la materia tiene un ciclo de vida y el alma es inmortal el alma muchas veces ha encarnado en esta escuela evolutiva porque esto es una escuela de evolución y realmente la que le permite vivir experiencias de densidad y de trascendencia de logros de objetivos de todo lo que significa materia y unidad magnética entonces ¿qué sucede? nosotros hemos hecho una alianza con el Cristo histórico y por eso somos en realidad autoconvocados no somos elegidos somos seres que decidieron estar presente este compromiso despierta en un momento en este llamado y hace que cada uno lo asuma pero tiene que decir si acepto tiene que definir su posición y avanzar por eso es iniciático Erx porque inicia da el primer paso hacia el despertar de la conciencia hacia el conocimiento hacia el autoconocimiento de uno como persona como ser humano entonces ¿qué ocurre? todo ser que está convocado que está sintiendo que está buscando está conectado con Erx ¿por qué? porque está dentro de sí ese germen que le va a permitir expandirse ser consciente estar comprometido con la verdad con esa verdad que percibe que busca que afirma ¿por qué? porque esto no es una nueva religión este es un contenido en donde el creador y lo creado se encuentran para consolidar esta realidad de existencia y permite que de ahí en más avance hacia el objetivo al cual determina su propio proceso evolutivo en este sentido el encuentro con las hermandades el encuentro con estos cielos con estas luces con las conciencias con las naves ¿cuál es el intercambio o cuál es el impulso que se da a partir de estos encuentros? en realidad lo importante de esto es que esta hermandad vino a proporcionarnos el despertar o sea a impulsarnos a que pudiéramos recuperar nuestra memoria y poder estar conscientes de lo que significa asumir este compromiso porque la verdad siempre el camino se dio pero nunca hemos tenido digamos para los procesos anteriores lo iniciático estaba determinado para algunos seres hoy en día toda la humanidad puede estar convocada y está convocada a vivir esta transición esta redención esta transformación consciente solo que algunos han decidido compartir el camino y otros estarán llegando en el momento final de este proceso o sea yo comencé hace 32 años porque fui la esposa de Ángel pero también porque fui parte y soy parte desde ese momento pero recién ahí comprendí que era parte cuando verdaderamente uno se integra uno no tiene conocimiento antes porque no se puede revelar algo si no estamos preparados para aceptarlo por eso verdaderamente el camino no la hermandad no da todo inicialmente lo da progresivamente porque tenemos que recibir asimilar experimentar y volver a recibir para volver a avanzar porque hay que definir decidir discernir por sobre todo y aprender a equilibrar lo que representa la tierra para no evadirse de una realidad en la cual muchas veces no estás conforme entonces buscar ese mundo por una evasión nada más no no ayuda verdaderamente el camino se va a hacer aquí y ahora día a día en la tierra se va a vivir la experiencia y es aquí donde vamos a resolver los conflictos propios y las situaciones que tengamos para poder avanzar en ese camino con la solidez que pretende la hermandad para que seamos seres capaces de manifestar lo humano integrado con lo divino y ese es el gran llamado al cual estamos convocados es el llamado a ser conscientes es el llamado a vivir la vida porque por sobre todo lo más importante es aceptar la vida porque porque en la vida estamos aceptando el designio del padre estamos aceptando que encarnamos para experimentar y que verdaderamente en esta decisión de Dios tendremos muchos muchas etapas que recorrer y en esas etapas nos van a dar madurez esa madurez nos va a dar confianza en nosotros mismos certeza en la asistencia de la hermandad y la confianza en la continuidad que representa ese camino muy bien muchas gracias estamos aquí en Peregrinos vamos a una breve pausa musical estamos poco atentos a los mensajitos ahora vamos a ver si hacemos un repaso y hacemos y los podemos volcar como para que podamos pasárselos a Betty y dar cuenta de algunas respuestas muchísimas gracias por estar acompañándonos seguramente lo están haciendo a través de la 107.9 del dial les recuerdo les recuerdo que este programa va a volver a estar en el aire el próximo domingo a partir de vamos a ir por parte trasladando algunas preguntas algunas tal vez ya fueron respondidas en el relato en el compartir de esta historia pero hay una en particular que estábamos charlando recién acerca de las puertas físicas y ese aspecto que en algún momento si estuvieron abiertas ¿no? si las puertas estuvieron en su momento abiertas en el tiempo de los pueblos originarios pero luego se cerraron hacia el hombre de superficie y si bien se abrió una puerta etérica es una puerta que conduce a esa ciudad a través de lo que debe despertar el alma para reencontrar lo que es su verdadera esencia Saruma abre él se autodenomina el portero de Erx para poder manifestar esa corriente que va a establecer la relación entre el mundo de superficie y el mundo interior conjuntamente con ese mundo cósmico solar y planetario en realidad esas puertas son puertas que determinan la posibilidad de traer la luz la luz hacia la tierra o sea hacia ese mundo se abre la puerta para que esa luz ingrese ingrese a este plano trayendo conocimiento revelación trayendo todo este contenido que le sirve al hombre para avanzar en su camino las ventanas en realidad las abrimos nosotros nosotros somos los receptores de esa energía cuando hablamos de las ventanas es abrir el corazón es irradiar lo que poseemos lo que absorbimos en ese camino del encuentro en ese contacto en esa búsqueda de profundizar nuestro conocimiento sobre quienes somos como sentimos que queremos que necesitamos porque es muy importante conocer la multiplicidad de voces que posee la materia para llegar a descubrir la voz del alma esa voz que es inconfundible y que realmente habla con una sola palabra en muchas oportunidades pero que define la totalidad de lo que podemos llegar a sentir en este sentido los centros intraterrenos necesitan un anclaje físico en algún momento del proceso de su historia si no necesitan sostenerlo pero si en un momento determinado si en realidad Saruma estuvo seis años físicamente que acontece durante todo ese periodo Saruma revela la existencia extraterrestre transmite el mensaje crea conciencia y nos aporta un legado que verdaderamente estaba incorporado vibratoriamente o sea él habla de ese elevar la nota para alcanzar el contacto la experiencia y el conocimiento en realidad era entrar al despertar siguiendo el camino que enmarcó la hermandad desde el comienzo si bien existen inicialmente en el trabajo que se realiza en Erx hubo comandantes y comandancias que estaban dispuestas a un proceso energético o magnéticamente dentro de una alquímica que necesitaba el área ¿por qué? porque se tiene que adaptar la frecuencia de nota física de un área con la frecuencia interna por eso Huitaikon y Maya los comandantes mayores de alquimia generaron el proceso de transformación vibratoria hasta que llega en realidad a los pocos meses Sikuma Sikuma es el comandante mayor en la cual nosotros nos rige la convocatoria que él realiza porque él representa el plano solar o sea nosotros respondemos a él como llamados a autoconvocados y la presencia de Sikuma que es la madre desde ese contenido para que se vierta la luz y se pueda entender que la materia así como en Aurora recibe el impulso de la reconstrucción y de la reconciliación de la materia para asumir el camino de este compromiso la esencia que a través de Sikuma revela a través de los espejos va a permitir que esa luz genere la expansión esa expansión tiene un tiempo un tiempo material ¿por qué? porque nosotros nosotros no podíamos podríamos decir sintetizar todo el conocimiento necesitamos tiempo real necesitamos tiempo cronológico y necesitamos tiempos de oportunidad entonces todo lo que fue desarrollando la hermandad es que dentro de ese tiempo cronológico se fueran absorbiendo las semillas que determinarían el crecimiento si bien Saruma estuvo seis años porque era el tiempo adecuado ya predeterminado para sembrar para generar esa siembra y para que la humanidad pudiera continuar el camino en ese periodo para que puedas tener y podamos concluir con esta etapa con Saruma él hizo dos llamados perdón un llamado importante que fue el más importante de todo que fue el ocho del ocho del ochenta y ocho ustedes saben que el número ocho es una octava es una referencia dentro de la ley de manifestación como es arriba es abajo es un circuito cerrado crea una frecuencia de unidad en el cuerpo desarrolla la amplitud del alma y conecta la monada a su vez esa octava representa verdaderamente la posibilidad de elevar la frecuencia de poder aumentar ese nivel de percepción dentro de los ciclos del salto cuántico verdaderamente el ocho del ocho fue llamado inaudible que fue llamado del padre al alma el alma definió decidió cuando iba a estar presente entonces a partir de ese momento cada ser que llega a ese encuentro con la fuente con Erx desde el mundo interno aún sin saber demasiado se conecta con un área magnéticamente está trayendo lo que le corresponde en su camino para generar el despertar sea este en el momento ese o dentro de tres cinco cuatro meses un año o diez no importa cuánto tiempo lo importante es estar para poder recibir el impulso que requiere ese ese orden interno y ese generar de la luz dentro de la capacidad de contacto y conexión que se pueda generar luego de la partida de Saruma en realidad porque ya Ángela había partido lo que muere es el cuerpo físico verdaderamente en realidad ahí asumo porque pertenezco a los espejos estoy consagrada hace muchos años o sea desde el comienzo si bien voy a contar la historia de cómo ha sido y cómo qué representan estos espejos verdaderamente toda la actividad todo el desarrollo tiene que ver con camino caminar avanzar y verdaderamente lo que puedo decirles que llevamos veintiséis años veintiséis años desde ese momento o sea desde el momento que se asume y asumo continuar el camino hasta hoy hacen veintiséis años en realidad este año es muy significativo porque se cumplen treinta y dos años de Erx nosotros cuando comenzamos lo comenzamos en el ochenta y tres queda como número el veintiuno y como un solo dígito el número tres está relacionado en el inicio a la mente la mente superior o sea al tercer rayo tiene que ver con la inteligencia tiene que ver con adaptar esa receptividad y a percibir los planos los planos los tres planos que corresponden los siete planos internos los de superficie y el sistema pero a su vez en esta oportunidad en este ciclo que si bien eso lo voy a ir revelando más adelante en el blog tiene que ver con el conocimiento concreto de esta nueva etapa esta nueva etapa que es trascendente porque nosotros ya fuimos creando activando cada centro en el largo camino de ese despertar bien como fue la secuencia del despertar de los distintos centros y la integración entre ellos como fue esta secuencia el primer centro es Aurora en el 76 siete años después siete años después se abre Erx el siete es un número maestro y en realidad representa el Dalet la puerta abierta y verdaderamente se abre el portal hacia el mundo interior siete años después o sea después de la partida ya de Saruma a Erx en realidad Saruma en realidad regresa a su lugar de origen que es las Pleiades y a los seis meses después en realidad vuelve a Erx y yo lo veo nueve meses después físicamente a Saruma o sea en realidad tengo el primer contacto con él desde la visión no desde la comunicación verbal física sino desde el poder con verlo físicamente en realidad posterior a ello yo asumo en el ochenta y nueve y en el noventa se abre se activa mejor dicho el centro de Mirnajad el que es correspondiente a Figueira en el aspecto interno es Mirnajad o sea es el grupo el que va a recibir la comunicación la información el que va a trabajar la relación humana el que va a ver la diferenciación de conceptos el que va a buscar el contenido para mantenerse en la continuidad del camino el año siguiente se activa y verá océano en el sur de Argentina y luego luego de él porque son los cuatro procesos fundamentales para la humanidad en realidad la sanación el conocimiento interior la relación con el otro y el proceso emocional porque son procesos que van a llevar a que el hombre pueda manejar convenientemente sus aguas sus emociones para poder despertar diez años después en realidad en el 2001 cuando ya el Cristo se acerca a la presencia de esa energía de unidad magnética en realidad se abre o se activa y verá laguna que está relacionado con la mente para entrar en una relación diferente en el 2002 se activa Sima Azul en Chile que es el templo interno el ser consciente de que no es solo naturaleza sino que hay una esencia que esa esencia es su propio templo en donde uno tiene que respetarse respetando a los demás y aprender a reconocer esa capacidad y esa cualidad que está incorporada en su propio en su propia memoria y despertar posterior a ello se activa en el 2005 en realidad Liz Fátima en Portugal y en el 2007 se activa Anotea en Bolivia en el lago Titicaca y Mistitlán en Machu Picchu Perú o sea en todas las siguientes activaciones desde el aspecto desde Mirna ya de en adelante compartido con la hermandad la activación a través del sistema espejo al representar los espejos en esta realidad material transmito un contenido que está en ese plano desde el orden cósmico para que se pueda manifestar la frecuencia adecuada dentro de lo que representa la receptividad de la materia ¿por qué? porque el cuerpo es el catalizador todos somos antenas todos somos seres que transmitimos comunicamos pero la mujer tiene una capacidad que tiene un sexto sentido es co-creadora entonces tiene una capacidad de almacenar y de equilibrar los cuerpos para poder comunicar o irradiar la frecuencia que determina la manifestación en un determinado ciclo dentro de un proceso de experiencia y en un camino que va a llevar a la transformación a medida que se entregue a vivir esta experiencia de continuidad nos encontramos con Betty aquí en Peregrinos voy a dejar dos preguntas que han llegado y que tienen por ahí relación con este relato y con este proceso que estás compartiendo una es en qué momento llega José Triguerinho a este proceso y por otro lado me preguntan dónde se localiza geográficamente Simazul después de una pausita musical entonces continuamos aquí con Betty en Peregrinos momento de encuentro de conocimiento en este proceso que relatabas de José Triguerinho esta fue una de las de las preguntas bueno así como todo surge siempre la posibilidad de que una persona se encuentre porque hay una razón y esa razón se dio en Buenos Aires en el año 88 más o menos en octubre octubre se encuentra por esas casualidades o esas causalidades hacen el encuentro entre José y Ángel y en realidad allí Ángel le transmite todo esto que verdaderamente es parte de su camino lo invita a vivir la experiencia y él se traslada hacia Villa Allende para poder estar presente dentro de lo que representa el contacto con la hermandad él se quedó en casa más o menos un mes pasó en realidad a las fiestas del año 88 porque él estuvo escribiendo los tres libros que le entregó Saruma a pedido de la hermandad en realidad le entregó Erx le entregó Mititlan y Aurora esos tres libros fueron confeccionados en realidad tomados todas las informaciones ahí en realidad fueron parte de lo que fue revelado porque Ángel y la hermandad ya tenía conocimiento de la partida de Ángel o de Saruma yo bueno en realidad yo nunca le dije Saruma yo le digo ahora Saruma pero verdaderamente le llamaba Ángel por eso algunas veces digo Ángel en realidad ya conocían que él iba a partir por eso dejan en manos de José la posibilidad de edición de esos libros para hacer conocimiento a la humanidad por eso ha tenido él la aceptación del mismo de esa manera el compromiso era transmitir algo que estaba definido determinado y que verdaderamente tiene son los tres libros más importantes que él tiene dentro de su trayectoria que realmente los que le dan a conocer este salto también dentro de su camino y de su experiencia así concreta verdaderamente la posibilidad de crear un área que energéticamente consolida la corriente vibratoria de Mirna y complementa de esa manera en realidad posterior después de ese año que fue el 88 pasó en el mes de diciembre completo él regresa a Brasil y vuelve con todo un grupo de gente en realidad de su grupo que lo acompañaba porque en ese momento él deja Nazaret y crea Figueira entonces viene justamente en el mes de abril en realidad entre el 5 de abril está viniendo aquí al Hotel Roma y allí nos encontramos todos y verdaderamente en ese encuentro están quizás los últimos momentos con José y Ángel en realidad algunas indicaciones de la continuidad de todo este proceso porque fue vivido muy rápidamente o sea el tiempo era quizás muy relativo era muy corto pero verdaderamente cuando acontece la muerte de Ángel después nos comunicamos telefónicamente él vuelve recién más o menos a los 9 meses de la muerte de Ángel y en ese momento que él vuelve con Artur y ese encuentro se da con 3 personas que ellos estaban 2 personas que estaba preparando para trabajar a través de espejos y personas que estaban relacionadas a Ángel en su camino verdaderamente eran las 3 personas éramos en realidad éramos 7 que nos habíamos encontrado y ese día a la madrugada que íbamos a hacer un trabajo 3 mujeres hacia Terrones verdaderamente ahí yo veo a Saruma por primera vez físicamente así que bueno esta es una historia que tiene mucho contenido o sea la continuidad de mi presencia en Figueira se da un año después porque Ángel si bien tenía conocimiento de su partida en realidad pensó que sería fin de año no inmediato pero bueno las situaciones se desencadenaron por eso sabía Saruma o sea en realidad como José también sabía que había un viaje programado conmigo a Figueira en ese tiempo y bueno el viaje se dio un año después de lo que estaba previsto porque en ese año tuve que crear la triangulación energética que representa espejos para consolidar un trabajo integrado para constituir de esa manera la posibilidad que conforma lo que representa una tríada un aspecto entre el trabajo interno la superficie y el sistema de esa manera yo lo iré contando en la medida que vaya relatando cómo y de qué manera se han dado todos estos hechos porque son historias de vida no es algo que aconteció porque se ideó o se creó no, no, no porque se vivió entonces lo que hago es transmitir algo que fue vivido fue contenido y realmente nos ha dado la visión la trascendencia la continuidad y la reafirmación de lo que ha sido ha ido consolidando esta unidad entre esa hermandad cósmica y hoy esa hermandad de la tierra ¿por qué? porque ya hoy tenemos una conciencia de hermandad ya hay un camino que ha sido realmente creado afirmado y más consagrado aunque lleguen los últimos peregrinos en el fin del ciclo aún ellos ya están consagrados ya están definidos dentro de esa etapa nos estuviste hablando al principio sobre una triangulación que hace el Cerro Oritorco Terrones y las sierras de Charaba y Beraba hablaste recién de un encuentro entre tres mujeres que expresaban la energía de ser seres espejos y también a través de los libros vos hablabas de triangulación de funciones diferentes en triangulaciones del centro de interterrenos este número tres que se repite permanentemente es muy importante porque no olvidemos nosotros estamos constituidos en una tercera dimensión en realidad bajo una tríada espiritual tenemos tres cuerpos materia alma mónada tenemos en realidad el mundo interno el de superficie el sistema planetario entonces verdaderamente tenemos tres octavas hubieron tres llamados en realidad tres grupos sálmicos de retorno verdaderamente el número tres tiene una correspondencia vibratoria que va a permitir que la corriente sea positiva sea afín se vierta la energía para poder ser distribuida adecuadamente entonces esta triangulación genera un impacto muy importante dentro del camino de esa gran transformación por eso mismo el programa ASTAR es evacuación rescate despertar y el propósito del Cristo es en realidad que el hombre pudiera reconocer lo histórico revelar lo interno y manifestar lo cósmico tres son las notas musicales que la hermandad revela en su tiempo que es re es la nota de predominancia de la tierra unida sol dala tres son los problemas de la humanidad que es apariencia poder y vínculos o sea todo está constituido por este número fíjense en que este número nuevamente coincide con el número que inicia Erx 21 3 o sea como un solo dígito entonces comienza un proceso en donde nosotros vamos a unificar a través de esas tres octavas y en realidad esas tres octavas tienen relación directa con estos en este mes de agosto fíjense en ustedes que hubieron tres ochos el ocho del ocho el diecisiete del ocho y el veintiséis del ocho y volvemos a tener en cuenta que tenemos veintiséis años donde se recorrió a la humanidad recorre el camino porque Saruma deja deja ya todo el camino revelado pero nosotros vamos a ir transitándolo a través del asumirlo a través del comprometernos entonces cuando comienzo a recorrer ese camino no lo hice yo sola lo hicieron los que están llamados a compartirlo entonces este último llamado es el de la humanidad al Cristo porque ya hay conciencia de lo que significa esta realidad interna y este encuentro cósmico y esta necesidad de manifestar lo divino en una realidad de transición que tiene todas circunstancias de tensión de incertidumbre de violencia que verdaderamente nos llevan a la reflexión y a comprender que necesitamos de ese poder divino para vivir una transformación y una posibilidad de crecimiento superior con más amplitud para tantos seres que lo necesitan en este último minutito de tu relato en el llamado de este año en particular del 8 de agosto nosotros entendíamos que el llamado era del Cristo cósmico a la humanidad pero en realidad fue al revés si fue al revés o sea yo cuando si bien yo en el blog escribo el llamado del Cristo cósmico en realidad cuando lo vivo lo vivo y trabajamos ese día porque bueno tiene mucho sentido todo lo que fueron estos meses en realidad tiene que ver con lo que acontece a partir del 2012 ¿por qué? porque la gente creyó que el 2012 se iba a concluir todo y no se concluyó lo que era la revelación del camino para que el hombre tuviera elementos herramientas posibilidades de hacer un cambio a través de conocer las reacciones de sí mismo y cómo él enfrentar todo esto para poder encontrarse con todo el conocimiento que posee pero este conocimiento lo va a llevar desde ahora en una práctica o sea él va a tener que vivir lo que adquirió va a tener que experimentar y va a tener que encontrar el equilibrio la adaptabilidad la flexibilidad el tiempo el tiempo porque ese tiempo lo tiene que hacer y tiene también que hacer el espacio adentro de él para recibir lo nuevo porque todo lo que hoy nosotros tenemos es un conocimiento que tiene que ser elevado a otro nivel porque en realidad siempre si no vamos a estar en un plano y ese plano va a ser el piso y necesitamos techos muchos más elevados que van a ser pisos y techos nuevamente para que podamos ascender a esto o sea nosotros en realidad tenemos que ascender hacia el cielo para que el cielo descienda a la tierra trayendo la posibilidad de crear esa luz esa unidad que puede conformar una red divina verdaderamente este ciclo es fundamental porque es la humanidad pidiendo al Cristo que genere este proceso pero ese Cristo ese hombre consciente lo pide porque tiene tres octavas y esas tres octavas es la que van a intensificar la frecuencia y verdaderamente intensificaron la frecuencia de esa receptividad en este mes de agosto para que el proceso sea vivido con más amplitud con más oportunidad y más posibilidad siempre hay una evocación cada vez que la humanidad hace una invocación o un llamado de este tipo siempre nosotros tenemos que llamar esa presencia porque nosotros estamos abriéndonos recibiendo estamos haciendo el contacto estamos creando la posibilidad de recibir porque en realidad tenemos que aceptar la necesidad de ayuda y tenemos que permitirnos pedirla para poder ser afines a que nosotros no tenemos el conocimiento total tenemos una visión tenemos que aprender a ver desde esa visión a crecer pero para crecer tenemos que elevarnos y tener la posibilidad de ampliar de abrir la mente especialmente para poder esclarecer o tener la posibilidad de iluminar para que esa en realidad ese desconocimiento nos lleve hacia la verdad nos quedó una pregunta dando vuelta de las dos con las cuales fuimos al corte musical la otra era donde se localiza geográficamente Sima Azul Sima Azul se encuentra ubicado en Chile en la cordillera de los Andes muy próximo a Santiago pero muy cercano muy cercano a lo que es Valle Nevado lo más sorprendente de todos los centros de todos los centros son centros en donde hay una actividad turística en todos menos en Figueira menos Figueira que es está ubicado en Minnayat porque es conventual es monástico en realidad pero los demás centros todos son convocador o convocadores de turismo porque todos atraen de alguna manera para que el hombre pueda tener la oportunidad de recibir la energía sin la presión que genera la búsqueda sino que simplemente por estar disfrutando de un paisaje de un lugar de una necesidad encuentre o asimile algo que lo va a llevar a la transformación a nivel de la percepción esto es importante poder integrar a quien está descansando por estas regiones y saber que el alma dibuja un circuito turístico pero en realidad el alma está está reencontrándose y está siendo impulsada para llegar que hay un peregrino más allá de la conciencia o no ¿cuál sería tu orientación a aquellos peregrinos que dan sus primeros pasos hoy desde la conciencia porque sus almas vienen trabajando desde hace mucho tiempo pero ¿cuál sería la orientación para no repetir procesos que ya han sucedido o que están acabados o cómo sería? lo más importante es que sean auténticos en su caminar porque en realidad que busquen que se busquen a conocer a sí mismos porque lo cierto es no necesario saber demasiado de él no necesitan saber mucho necesitan amar 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 es sentir es ser consciente es comprometerse con ellos mismos con cada uno porque si uno se compromete con uno se compromete con el otro porque en realidad el proceso está dentro de uno entonces el amor es la única energía que verdaderamente va a traer la trascendencia la salvación la transformación como quieran llamar porque es es la ley mayor es la ley de atracción es el amor significa ascender manifestando el orden y el ritmo ¿qué significa? estamos buscando aprender a equilibrar a ordenarnos desde todos nuestros cuerpos para establecer una relación consciente con lo que sentimos y verdaderamente si nuestra nota interior porque cada uno tiene una nota tiene un color pero la nota se eleva en la frecuencia cuando comienza a percibir la naturaleza a sentir a percibir que está en comunión con su sentir interior con el cielo con la tierra a dar gracias por estar vivo por estar presente por estar consciente por estar comprometido con el hacer de cada día porque en realidad en donde nos encontramos o nos encontremos o donde hagamos algo que verdaderamente nos conecta con lo cotidiano lo mundano estamos también conectados con Erx con el mundo interior porque estamos somos antenas catalizamos creamos esa relación a partir de ese contacto en el cual esa pequeña palabra que puede surgir en nuestra memoria o en nuestro pensamiento puede entrar en relación con ese mundo que verdaderamente nos hace uno con ese universo muchísimas gracias continuamos aquí en Peregrinos dejo una pregunta para después de una pequeña porque ya nos quedan como 15 minutos pasaron una hora y media larga ¿no? ya pero pasó volando la pregunta es ¿cómo es Erx? ¿cómo describirías cómo se compone este centro intraterreno? ¿cuáles son los lugares distintivos y singulares que hacen a esta a esta esfera de luz que hoy nos describiste inicialmente en el programa? después de la pausa entonces continuamos con Betty de Paraguay y de Chile están llegando mensajes que están escuchando esta propuesta radial de peregrinos muchísimas gracias por estar ahí del otro lado muchos mensajes han llegado probablemente tengamos la posibilidad del reencuentro en el aire en algún momento en que se den estas sincronicidades también van a tener la posibilidad de encontrarse con Betty el 18 de septiembre en el campamento ERX en el inicio del campamento a las 17 horas Betty va a estar compartiendo su mensaje ¿otras vías de contacto de comunicación tenemos o pueden acceder a través del blog fundamentalmente? no, a través del blog bien muy bien entonces a través del blog pueden conectarse y contactarse con Betty con el mensaje de la hermandad betymoon.wordpress.com antes de irnos a la pausa quedó ahí dando vueltas una ¿cuál sería tu descripción de esta belleza que nos compartiste la gente no vio el brillo de tu mirada cuando hablabas de ERX y de lo bello que es ¿cuál es la singularidad? ¿cómo está compuesto este centro interterreno? bueno es un lugar maravilloso que tuve la posibilidad de ingresar yo ingreso a través de los sueños en forma onírica en todas las oportunidades que pude hacerlo realmente es sorprendente fascinante porque bueno puedo vivir la experiencia como vivo realmente o sea como pienso siento actúo es más defino a Betty de la manera precisa concreta y verdaderamente tengo muchas anécdotas que iré relatando en el blog porque bueno he ido varias veces y la verdad es un lugar muy bello sumamente bello hay un color dorado que resplandece hay mucha luz si bien la esfera es azul porque representa la hermandad de la llama azul tiene que ver con la voluntad y la afirmación del camino tiene que ver con los huma porque son somos nosotros mismos somos las mismas esencias que de alguna manera asumieron el compromiso de estar presente con el Cristo en el mundo que está creado para él y por él y verdaderamente somos parte de ese cuerpo místico crístico por eso es tan importante esta unidad que se crea y esta aceptación de lo que es el camino del reencuentro ese aguardar su presencia para trascender para vivir este proceso de continuidad de evolución verdaderamente Erx es tiene algo muy hermoso tiene los templos tiene los siete templos porque estar dentro de Erx representa que cada uno de las esferas activadas dentro del corredor de América y Europa como así también Asia que es Shambhala están integradas dentro de esta ciudad o sea esta ciudad es enorme y verdaderamente cada templo que representa Aurora como sanación Mirnajat como comunicación grupal Erx es iniciática por eso tiene que ver con iniciar el camino de la transformación y la concientización el despertar como si fuera también Iberá Océano Laguna es alquimia pero a su vez es sabiduría porque va a trabajar aquietando las aguas y va a permitir que el hombre reciba y genere el aumento de la luz a nivel interior porque el 70% de su cuerpo es agua si aumenta la frecuencia y aumenta el campo de sus propias hélices de ADN modifica la receptividad de luz de esa manera así se encuentran en los templos el templo mayor de la esfera es en realidad si bien nosotros en la noche aquí en la superficie lo tenemos tenemos que ver como la esfera que conforma desde ese origen desde esa triangulación este cielo nocturno por eso es tan importante contemplar el cielo porque porque se crea exactamente una bóveda y esa bóveda representaría de una manera externa al templo mayor de la esfera ese templo es donde se crea la síntesis donde esa gran ceremonia inicial o esa gran ceremonia de consagración se realiza ¿por qué? porque es el momento en donde el hombre se concientiza de ese llegar y de poder compartir la continuidad de una experiencia que lo va a llevar al compromiso a la responsabilidad porque no es algo que está legado solo la idea la idea no, no, no se tiene que vivir eso aquí de esa manera Erx tiene algo maravilloso que me permitieron ingresar que es en realidad las bibliotecas del reino que son donde se encuentran los registros akashicos y donde están los libros de nuestra propia vida la existencia y donde también están nuestros hermanos en realidad intraterrenos que son aquellos seres que en su tiempo se inmolaron en la zona de Hongamira en realidad el rey Calcantín es el guerrero que el cacique verdaderamente que nos acompañó en la travesía al abrir el camino y todos ellos que son los guardianes los que cuidan estos ingresos porque si bien han existido ingresos en la superficie debieron ser anulados porque la gente ha buscado el fenómeno busca tener el conocimiento de algo que debe adquirirlo a través de un compromiso y de un conocimiento que le lleve a tener sabiduría o maestría porque en todo caso como siempre dijo Saruma llegar a Erx era llegar a la universidad del cosmos que era llegar a ser maestro de sí mismo porque tenía que reestablecer la relación consigo recuperar su identidad descubrir que habían aspectos de la personalidad que se debían modificar pero no por imposición sino por decisión por observarse por comprometerse con lo que realmente estaba sintiendo desde su interior es una ciudad bella bellísima y en realidad en donde se encuentran los hermanos también en donde hay lugares que se encuentran donde compartimos momentos también de diálogos en donde hay enseñanza en donde hay formación por eso el alma en la noche necesita descansar porque el camino de las estrellas es el camino donde él en realidad se dirige hacia ese lugar al que pertenece y allí se carga de esa energía que necesita para continuar el camino de la experiencia material muy bien y tenemos otra otra pregunta bueno como para ir cerrando ya nos quedan cinco minutos nos quedó un poco corto nos han quedado algunas preguntas dando vueltas y algunas inquietudes y seguramente para poder repreguntar y profundizar algún aspecto de todo este relato tan intenso y tan fuerte pero tiene que ver con el ciclo actual que estamos viviendo con este momento cuál es el ciclo y cuál es la nota distintiva más allá de que se va develando mientras lo vamos viviendo pero cuál es qué es lo que sabemos de este ciclo actual y hasta cuándo llegaría este este momento bien si ustedes observan todas las ciencias todo lo que fue proyectado desde el origen todo tiene conocimiento y todo se le ha entregado al hombre para que él pueda adquirir el conocimiento adecuado en el camino de su verdadera trascendencia o sea él va a ascender habiendo integrado todos los conocimientos que verdaderamente le fueron donados para que él pueda descubrirse en realidad si observamos observamos cuando fue la activación de Aurora el número es 5 o sea en 1976 llevado un solo dígito da el número 5 quiere decir conocimiento el conocimiento que el hombre iba a adquirir para avanzar en ese camino en el año 2003 cuando comienza el nuevo orden cósmico y en realidad se acelera el tiempo el número nuevamente es 5 quiere decir que nuevamente el hombre comienza a tener una participación de un conocimiento que lo va a ayudar a poder vivir vivir una experiencia de transformación a partir de la aceleración del tiempo que quiere decir desde el 2003 comenzó un proceso dentro de la frecuencia de adaptación en cuarto nivel quiere decir en cuarta dimensión de tercera pasamos a quinta pero para llegar a quinta tenemos que transitar la cuarta dimensión que es el tiempo en tiempo se tiene que acelerar para vivir ese proceso de integridad porque si nosotros no aceleramos nuestros sistemas nuestros circuitos no creamos en realidad el cuerpo de luz no podemos constituirnos en un ser de trascendencia no podemos reintegrarnos al origen verdaderamente hay seres que van a poder absorber la totalidad y otros que van a ser rescatados para poder tener la continuidad pero bueno el que está en realidad asumiendo el despertar o está autoconvocado tiene un camino que recorrer y un proceso que vivir luego el 2012 nuevamente se da el número 5 que era el conocimiento de esa posibilidad de trascendencia pero para ello tenía que volver a asumir la manifestación del Cristo que quiere decir él se tiene que consolidar como naturaleza para vivir a través de su materia la expresión de lo divino o sea que el Cristo pueda utilizar el cuerpo del hombre si este está acorde dentro de una receptividad de una frecuencia y de un estado de orden y equilibrio que lo lleve a vivir la cotidianeidad esto no quiere decir que sea perfecto sino que simplemente sea correcto sea dentro de este nivel de este accionar sea respetuoso de sí y de los demás vuelvo a reafirmar esto porque es importante la autenticidad de uno porque aquí no estamos demostrándole a los otros estamos demostrándole a la hermandad porque ellos nos conocen mejor que nosotros mismos como pensamos como sentimos que queremos que buscamos o sea aquí esa apariencia no sirve en realidad simplemente esa autenticidad nos va a ayudar a que verdaderamente nos transformemos en seres como instrumentos que sirvan a un propósito para revelar lo que ya está latiendo en nuestro interior o anidando como decimos hoy en nuestro interior este periodo del 2012 que comienza el 2013 hasta el 2021 son nueve años nuevamente que vamos a tener nuevamente un número 5 o sea que siempre el número 5 como en esta oportunidad de los 32 años de Erx nos van a colocar nos van a colocar en el conocimiento de algo nuevo trascendente por eso Erx ya no es solo nuestro mundo interno es lo trascendente lo que va a revelar el orden cósmico por eso nos tenemos que adecuar a los sistemas para entrar en una frecuencia totalmente nueva eso es lo que vendrá después de contar la historia de Saruma y lo que en realidad quiero que ustedes comprendan cómo se vive este proceso en donde ya dejamos de adquirir el conocimiento y sabemos que nuestros sistemas se adecúan al cambio cuando nos entremos en relación con el sistema macro cósmico que eso es lo que viene lo que viene bien fui muy respetuoso no hice ninguna preguntita dejaste entrever alguna cuestión alguna perlita y dando vueltas que van a aparecer en el blog así que vamos a ser muy respetuosos y vamos a esperar que vaya apareciendo es que no me quiero adelantar yo tengo todo esto está ya estoy transmitiéndolo solo que en realidad cuando están los encuentros los grupos y la gente que llega yo hablo de todo ello porque ya no me puedo quedar porque si yo me quedo con el pasado simplemente me quedo cristalizada yo vivo el presente el día a día yo no estoy transmitiendo algo que no va a acontecer sino ya acontece ya acontece entonces cuando lo transmito es porque yo ya lo incorporé lo viví lo logré discernir entender porque tengo que transmitirlo para que lo puedan comprender desde muchos niveles porque porque algunas veces en esa simplicidad de poder explicarlo está la capacidad de que lo puedan comprender que uno tiene que vivir lo cotidiano no necesita ser otra persona para seguir un camino espiritual tiene que descubrirse con la identidad que tiene no tiene que aparentar ser otra persona porque no le sirve de nada tiene que vivir quien es y en realidad modificando lo que considera que debe modificar muy bien muchísimas gracias Betty bueno muy feliz de haberte tenido acá en en peregrinos nos quedan cuatro minutos para redondear lo que quieras por nuestra parte nuestro agradecimiento a ustedes que han venido y han estado acá acompañándonos el agradecimiento profundo por participar del campamento ahí en el camping y ser una nota la nota y el amparo y la apertura de este espacio de mi parte nada más bueno estamos en el mismo camino estamos en un mismo lugar en realidad y estamos somos peregrinos eternos verdaderamente es un encuentro en el cual vas a convocar para transmitir algo que sientes que está en ti que debe ser para sembrar porque es un tiempo para sembrar lo nuevo y es tu oportunidad de poder abrirte a esa diversidad de seres que en realidad de alguna manera llegan buscando ese contacto ese encuentro esa oportunidad de estar presente compartiendo con la alegría con el disfrutar con el sentir con el hacer porque en realidad en ese momento uno está allí en ese universo uniendo lo que es su mundo interior y ese mundo que lo está llamando a vivir lo trascendente lo nuevo lo que en realidad debe adquirir bueno para cerrar voy a cantar por favor un pequeño mantra muy bien de agata es mi collar en clave con los espejos se adornará el altar de geranio es el incienso que ante mí derramarás de taicuma gobernanta en el espejo mayor vibra mi voz y canta a la luz de ti señor cuando los espejos llaman en las noches estrelladas en los mantras de oración taicuma es mi gobernanta a su entrega vengo yo cuando los espejos llaman eres viajera del cosmos en una nave mayor tú que vienes de lejos eres luz eres amor gobernanta de los espejos eres en esencias el amor que a todos amas por igual a tu llamado voy donde tú estás hija de la luz hija del señor junto a toda la hermandad doy gracias de estar esta noche en este encuentro en esta radio Sirius que es en realidad la estrella de la iniciación que verdaderamente acompaña el camino de todos y que bueno que sea su guía constante para hacer posible el despertar de muchos seres en ese sentir del corazón y del alma en ese despertar de esa conciencia que expande que trae el conocimiento y que permite iluminar el camino de muchos en ese avanzar hacia la tierra y de la tierra hacia ese mundo que aguarda porque verdaderamente tenemos que vivir aquí y ahora siguiendo siempre siendo seres humanos sintiendo por sobre todo amando y demostrando que podemos lograr un mundo de amor y de paz que esa luz nos acompañe a todos y bueno en ese abrazo de hermandad podamos construir ese gran templo aquí y ahora en la tierra gracias y bendiciones gracias 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 gracias